Buenas tardes, buenas tardes, señores, arranca el toque de queda de República Dominicana Fogarate Radio desde ahora y hasta las siete de la noche. Aquí estamos con ustedes para entregarles dos horas de contenido de entretenimiento y hoy es viernes. El cuerpo lo sabe, la cintura lo siente y Tamara también. Claro que sí, señores. Muy buenas tardes. Bienvenidos a el mejor programa que hay de cinco a siete de la tarde, lo siento, desde aquí arriba. Ustedes no se ven. Quiero hacer un llamado al presidente de la República. ¿Qué pasó? No me gustan las actividades de los martes. Vamos a tener que cambiar esa vaina. El 27 de febrero, que no prohíba eso, Abinader, prohíba eso. Cero actividad de los martes. Gracias. Porque entonces los viernes yo llego como turuleca y hay problema. Ella sí llegó bien turuleca porque ella se va para el concierto de la bichota. Ahí está la Piri. ¿Cuál concierto? Ay, ay. ¿De qué ella habla? Cuenten todos mis amores en tiempo de Abigail. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que sintonizan Fogarate Radio que va a ser mucho. Hoy es viernes y le llegó por adelantado a Matayuvia. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Yailín le prohibió a la Piri que fuera al concierto de Carlos. Como te lo prohibió Adolfo a ti. ¡Uy! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pero ven acá, Piri. Tú estás muy picante, mola. Si te vi ayer. Tranquilo, que eso es parte de los viernes. Los viernes son de mi día favorito porque son de los días que uno menos tiene que hablar porque viene Tamara y uno no lo sabe. Desarróllate, Tamara, y justifique ese suelo, mija. Y que justifica tu jugoso salario. Mi compinche favorita es Tamara, real. ¿Leyo? Sí. La que mejor te imita, mola, en este país. No bulto. Tú no tienes ni mitad de ahora más, más que la que yo. Ustedes saben que normalmente no se estila en una sociedad como esta una amistad entre un hombre y una mujer. Y la pregunta que yo hago es lo siguiente. ¿Hasta dónde puede llegar la amistad de un hombre y una mujer? ¿O pueden ser amigos de un hombre y una mujer? Tamara Martínez. No, no pueden. ¿Por qué? ¿Mujer de Dios? Bueno, porque, bueno, en el caso de la mujer sí. Pero si el hombre no es pájaro, no, no se puede. Siempre el hombre está como golociendo a uno todo el tiempo. O por lo menos una amistad de que profunda, de salir, ese tipo de amistad, no. Ahora una amistad sí como por encima y tal. Por encima y tal. ¿Y hasta dónde podría llegar la amistad de un hombre y una mujer más o menos? No sé. La mayoría de las veces que yo he tenido amistad con los heterosexuales, porque yo tengo un pila de padre, amigo. Ha sido como que porque son novios de una amiga o así, pero... ¿No pasa de ahí? No. ¿Y algún amiguito se ha convertido en novio? Ahora, pero yo... Ay, no, espérate. Sí. ¿Cómo? Sí, explícamelo despacio. Sí, claro. Que yo sepa, para tú tener amor, tú no puedes ser enemigo. Tienen que ser amigos. Amigos primero. ¿No? ¿No dicen por ahí que el hombre que se acerca a una mujer como amigo no se la consigue? Yo no sé. A mí me tiran todito. Yo no sé. Todos me tiran. Yo no me he salvado. Ay, mi madre. Y tú, Matayuvio. Espérate, no es contemporáneo conmigo porque no vengas que los teara a mí que te conozco. Estamos hablando de contemporáneos. Contemporáneos. Son personas en nuestro rango de edad. De 30 a 32. Que yo les puedo interesar como todo el hombre que... Yo vine a Pacífico. Y cuando vienas a ver tú también porque... Matayuvio, ¿hasta dónde debería de llegar la amistad de un hombre y una mujer? Puede llegar hasta las últimas. Lo que pasa es que... ¿Qué son las últimas? Bueno, mientras... Escuchen bien. Mientras la tipa no esté buena, pueden ser amigos. Ah, sí. También. Óyeme, yo tengo muchas amigas que yo sé que yo... Se pueden encueralar ante mí y nunca va a pasar nada porque no me gustan, no me atraen en lo absoluto. Mientras la tipa sea feita o no le atraiga al tipo, no le guste, pueden ser amigos. Ahora, automáticamente la tipa pase de un 6 para arriba, que ya es dable, hay problemas. Pero hay problemas serios. Oye, de 6 para arriba te va a dar alta. Pero te digo que la mayoría de mujeres es fea, que tienen muchos amigos así, es porque son maipiolas. Maipiolean, o sea, le consiguen cositas. Sí, sí, generalmente. No, y hay mujeres que son feitas, pero son graciosas, son amables, son cariñosas. Y uno respeta mucho eso a la hora de tener una amistad. Ahora, si un tipo, si usted está buena y un tipo, es que amigo suyo, ese tipo no es amigo suyo, nada. Ese tipo está esperando que usted se revale para darle. Es como decir que amigo es ratón del queso y se lo come. Ese tipo, o le ora a Dios diario, que usted se dé un jugo un día de eso y le tira a la boca. Llévese de mí. La mujer que está buena no tiene amigo. Repito, la mujer que está buena no tiene amigo hombre. Hombre, todos le queremos dar, todos, sin excepción. Oye, pero espérate, yo estaba pensando, ¿tú sabes de quién yo he sido amiga? De los watermates. ¿Cómo de los watermates? De los watermates, de los tigres. De los watermates, de los tigres. Sí, me hago amiga. De los watermates. No, ellos también están hablando de juntos revales para darte. No, 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 esa gente no le van a tirar a uno, porque ellos saben que no. No te van a tirar, pero si tú le tiras a ellos, 100% te van a dar. La chivatean con el tigre. No, no, es que es algo que no se va a dar y que ellos saben. O sea, ellos saben que uno no, no. Ahora, Piri, ¿hasta dónde debe llegar la amistad de un hombre y una mujer? ¿Qué te digo? Yo no creo que las amistades duren así tanto, porque es que el hombre, voy como lo que dice Matayubias, una mujer se ve muy bien, o sea, ¿qué te digo? Es muy difícil. No lo puedo, no puedo verlo de que, de que, como que van a durar un tiempo en amistad, de que, de que sana, ¿no? Porque es que ya. Yo conozco parejas. Los hombres tienen diferente instinto. Yo conozco parejas de amigos, de amigos, varón y hembra, que son, que son amigos full, 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 full pana. Y no. Se ha dado. Y no, y no le marcha. Por la típica fea. No. En todas reglas hay excepciones, claro que sí. Pero en su mayoría, si vamos a hablar de manera general, no. Yo tengo amigas que están buenísimas y yo nunca le he visto con otros dos. Ay, pero por favor. La que tú trajiste aquí el viernes pasado. ¿Qué llamas a él? La flaquita. Lo, Andri, una de mis mejores amigas. Una de tus mejores amigas, ¿verdad? Pero tú eres paja, Ramones. No, 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 espérate, y súmale a eso que tú eres homosexual. Pero si lo, Andri, se te rebala, tú la cruzas como un pollo horneado. No, 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 no. Tú no te ríes. Él se está riendo, señora. Para los que nos están escuchando por la radio. Él está muy de risa y ese no como tan, es como un noci. Lo que pasa es que yo tengo dos amigas que están tan buenas, tan buenas, tan buenas, que decir que no son interesantes es un sacrilegio. ¿Cuál? Ay, muchas gracias. Tamara. Aparte de Tamara. Ok. Lo, Andri Álvarez. Y yo creo que la mujer más hermosa de este país es Nicole Espejo. Mi mejor amiga. ¿Quién es? Nicole Espejo. Ella trabaja en los medios. Sí, sí, es comunicadora. Además, se maestra de ceremonia y demás. Yo la pensaba a ella varias veces con la mano. Mira, muchacho, el diablo. Respétame a Nicole. Entonces, Piri, tú no has tenido alguna amistad que no ha pasado solamente amistad. ¿Sabes por qué tú puedes tener un amigo, amigo, amigo heterosexual que no te quiera marchar? No, no, sí, yo tengo un mejor amigo. O sea, no, ahora mismo no somos mejores amigos, pero tenemos una buena amistad. Jeremy y yo somos amigos y Jeremy es hétero y yo soy homosexual. Jeremy es hétero. Ah, no, espérate, pero que eso es muy normal. O sea, la pregunta sería para Piri. Piri, ¿tú serías capaz de ser amigo de un bugarrón? ¡Claro! Mira, imagínate eso ahí. ¿Está maravilloso? Ya no ven bien. No, no, deja la vaina. Respétame. La cámara, por favor, que no me enfoquen a mí. Tamara, imagínate esto. Loco, me están marcando, marquen por otro lado. Es que ese tipo, de hecho, Marquita, tú sabes. No. O sea, uno de tus mejores amigos es Jeremy. Sí. ¿Tú sabes qué? Antes yo pensaba... Él se ve chulo. Sí, Jeremy es como cool. Pero antes, señores, no era malo. Yo pensaba que Jeremy era de la comunidad al principio. Yo también. Sí, yo pensaba al principio. Es que él tiene como un punto, como un toque de maricorneo. Es decir, él tiene un toque como un dode. No, para mí no. Ese muchacho se ve súper suel. No, 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 ya después yo lo conocía, men. Pero te digo, cuando lo veía por la red y vaina, yo pensé que él tenía como un dode. Es como la forma en la que él habla, los ademanes, los gestos. Y tiene el tuyilix de los pájaros. Ajá. Pero te digo algo. Hay muchísimos hombres, sí. Sí. Yo tenía un amigo que era, pero amanerado. Pero mira, yo soy muy amiga de los... Ni él que ni la piri. Yo soy muy amiga de los bugarrones. Sí. Claro, yo soy muy amiga de los bugarrones. Pero después que pasan por las almas. No. Pero no dije que me gustan, sino que yo me gusta ese coro con los tígeres. En mi casa yo coro con pilas de tígeres. ¿Te gusta? Y a los tígeres encanta ese coro con... Sí. Ajá, claro. Pero me dicen, a mí mira, me gusta esto. O sea, me utiliza como maipiola a veces, pero... Es que yo... Son mis amigos. ¿Viste lo que yo dije ahorita? Los pájaros les sirven de maipiola a los tígeres. Tú sabes que... Voy a hacer una anécdota. Voy a hacer una pirada. La piri metí al medio a Ana Carolina. Voy a meter al medio a Tamara. ¡Ay, Dios mío! Tamara. Tamara una vez. Hace muchos años, cuando salíamos, Tamara tenía un enamorado que Tamara estaba como media dudosa del enamorado. Ajá. Y cuando el enamorado salió... Estábamos en dial. El enamorado salió para el baño. Me dijiste, a este barro, chequéamelo. Es pájaro. Chequéalo bien. Chequéalo bien. Oye, mira. Estamos ahí, David, Enrique y yo, nosotros nos miramos de la risa porque decían, chequéenlo ustedes. Estaba dudosa. Ella nos invitó para que nosotros le analizáramos el tígeres. Y le pidió que le dieran... Porque tú sabes que entre ustedes ustedes se reconocen. Ay, ay, ay. Tienen como sus códigos ellos. Venga, ¿y qué incentivo dio el tipo? Que dio a pensar quizá que... No, no, yo tenía un cue. Tenía un cue. Y una vaina y de repente, mi amor, en una él se daba por la narga así, todo. ¿En serio? Claro, que yo qué paso aquí. Y claro que eso. Ay, no. Entonces, ay, hijo. Mira, yo... Yo le dije, mira, mi amor, yo te voy a decir una cosa. Mira. No es por nada. Yo sé que yo te acabo de conocer y que este es tu casa y que tú me invitaste, pero tú sí te partes, loco. Mira, fue lo primero que yo le dije al tipo. Yo tengo... Lo primero. Yo tengo una magia. Espérate, me habla, muchacho, porque es que lo que pasa. Yo tengo que preguntarle, Piri, espérate. Yo creo que estamos en mi caso, gracias, es bien y es mío, dime. Ah, ok, habla, Tama. Tú brillate mucho esta semana. Sí, la mami habla. Tama no viene ni el mal, Tama. Venga, espérate. Al final, ¿te pregó el tipo? Claro. Ah, pues no era tan paja. Dura muchos años con él y tengo una hija. Ay. ¡Está desgraciado! ¿Y por qué que yo soy así? ¿Por qué que ella suelta la lengua? ¿Por qué que yo soy así? ¿Por qué que ella... Ahorita que... No, Dios mío. Ay, señores, corte. Piri, Piri, cuesta. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Ese es el problema. Ander. No. Madre mía. Yo hasta sudé. Yo estoy sudado. Yo hasta sudé. Dios del verbo. Piri, por favor. Entonces, ¿tú eres amiga de los boogies? No, no, amiga. Si no, que yo tengo como una aura. Yo tengo como una visión. Yo creo que yo tengo algo en mis ojos que me hace detectar cuando un hombre es homosexual. Rápido. ¿Cómo tú lo detectas? Rápido. O sea, mis hombres... Oye, yo digo mis hombres. Tus ojos. Mis ojos. Rápido. Detectan. Detectan. Son como las antenitas del chapulín colorado. Y me da como esa alergia y como esa... Te da... Espérate, ¿cómo que te da alergia? Me da como alergia y como un imán. ¿Cómo alergia? ¿Cómo alergia? Como conectamos. Ah, te da... Como un imán. Oh. Está bien. Entonces, vamos a hacer algo. Como nadie los ve y nadie lo va a meter al medio de nuestro equipo, ¿quién te ha dado esa alergia? Ay. ¿Eh? Qué mardito. No, no, pero tú no tienes que describirlo. El calvito, el bacanito. Espérate, no diga nombre. Yo no me he dicho un solo. Espérate, no diga nombre. No diga nombre. Pero hay una persona de aquí que tú sientes que te da alergia. Que tú sientes que te da alergia. No diga nombre, pero hay alguien. Ella se echó un buche de agua. Ya, pues. ¿Hay alguien en el closet? No, en el closet no. ¿Según tus antenitas de vinil? En su alergia. ¿Hay alguien que te da alergia aquí, en el equipo? Sí. ¿De esta cabina o la de al lado? ¿Mata lluvia? ¡Oh! ¿Mata lluvia te da alergia? Es que por lo dicho que hay. Déjame decirte que no. Déjame decirte que no. Mira, mata lluvia, si yo tuviera tu edad, mi amor, tú tuvieras problemas conmigo. ¿Cómo así? Pues tú te ves bien. Está bien. Mata lluvia es bien. Ya me suena de tomar. Tiene varios días, lo mismo. ¿Tuviste el programa ayer? ¿Quién? No, pero es que él es... No, mi hijo. ¿Tuviste el programa ayer? Dime. Que Mata lluvia dijo cuánto le pagarían por pulgada. Y él dice que nada más le pagarían seis mil dólares. Y a mil dólares la pulgada. Pero está bien con eso yo resuelvo. O si no es como que una lupa. Seguen pulgadas también. Seguen está bien. No se salen. No se salen, que es lo importante. No resuelven, no resuelven. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Leo? Que te debaraste un intestino. Con seis está bien. Se hace su diligencia. Uno hace su diligencia. Claro. Tú que Tamara entiende. Dependiendo del diámetro. Pero bueno. Él es un fiesta. Sí, el diámetro. Sí. Es importante. Porque seis flaquitos. Está jodón. Señores, hay cosas y hay cosas. Hay cosas y hay cosas. Entonces, para ustedes, una mujer y un hombre no pueden ser amigos. No. Vida real. No pueden ser amigos. No. Estoy hablando de manera general para que no empiecen a joder. De que, ay, pero yo tengo un amigo. Te estoy hablando en su mayoría. Repito, yo dije que sí. Siempre y cuando la tipa no se vea bien. Automáticamente la tipa se ve bien es una amistad hipócrita. Porque el tipo está ahí con su segunda. De que ella algún día se emborrache. De que ella algún día se ponga loca. De que el marido de ella un día le haga una. Y ella quiera de quitársela. Uno siempre va a estar ahí con su segunda. Ahora, la amistad real, real, nace entre un hombre y una mujer fea. Un hombre y una mujer fea. Sí. Por ejemplo, si tú fueras amigo. ¿Y qué pasó ahí? Oíste, si tú fueras amigo, por ejemplo, para mí una mujer que se ve muy bien es Yailin la más viral. ¿Tú fueras amigo de verdad de Yailin? Sí, claro. Ahí sí, porque Yailin no me gusta. Yailin no te gusta. Es que tú no estás para gusto, mi amor. ¿Eh? Es el problema, que tú no estás para gusto. ¿Y qué significa? Claro. ¿Y si no me gusta? ¿Y qué significa así? ¿Por qué te estás tirando tanto a metalluvia? ¿A ti te gusta metalluvia? Pero tú te enamoras raro. Oye, Matalluvia, tú no estás para gusto, tú estás por necesidad, tú tienes que coger lo que venga. No, porque Yailin no me gusta. O sea, a mí no me gustan los cuerpos, que son hiper exagerados, así, que los culotes grandotos, tototes, la... Ah, pues no te gusta Ana Carolina, entonces. La baby. No, no, Ana tampoco me gusta. Yo quiero saber, ¿por qué tú dices que Matalluvia no está para gusto? Claro que no. ¿Y tú estás para gusto? Yo sé. ¿Por qué? Ay. Me lo prendí en candela. ¿Y qué fue? Llegó Santa Marta la colorada. ¿Y qué fue, mi amor? Qué aburrida de los tapones. Karol G tiene la calle insoportable. Ay. Ay, sí. ¿Verdad? ¿Tú vas para Karol G? Hoy sí nos van a consumir de verdad, porque hoy está todo el mundo en la calle. Ay, señores, sí, ¿verdad? Sí. Saludos para todas las personas que van camino al concierto de Karol G. De la bichota. ¿Tú vas para la bichota? Mañana. Mañana tú vas para la bichota. ¿Tú vas para la bichota? No, yo no voy. ¿Tú vas para la bichota? ¿Hoy no me dieron permiso para yo ir aquí? No, yo voy mañana también. ¿Tú vas para la bichota? Mañana. No, pero espérate, Ana, el concierto es ahorita en la noche. Mañana, yo voy a la del mañana. Ella ya ha comprado boletas, ella me ha enseñado todos los cuartos que apagó por la boleta. ¿Cuándo? Esa mujer es poderosa. Ella compró dos boletas, compró una paella y le regaló una a la gente. Habladora. Pero Ana, yo soy amiga tuya. No, yo compré tres boletas para mí, dos hijas y para mí. Yo gasté casi 100 mil pesos en boletas. ¿Qué? Tan cara. Hablo mentira. Gato más de 100 mil pesos en boletas. Tan cara. Porque yo ayer vi las transacciones. Gato más de 100 mil pesos en boletas. Ay, es verdad, le compré una a mi sobrina y ayudé a una niña a comprar otra. Eso fue que te dije. Y están tan caras, Río. Mi amor, me están vendiendo una, me vendió yo mil pesos. Los chisperos tienen que estar de fiesta. Pero VIP, ¿verdad? Pero VIP, pero el VIP nuevo de ahora, porque no es el VIP de los tiempos de nosotros. El VIP de ahora es el terreno de antes. Sí, para que te aclara. Para que tú me entiendes. Porque el VIP de antes, ahora se le dice Special Guest. Ajá. Y el VIP, ¿cómo te explico? Ajá, y lo que tú dices, que ahora es el terreno, viene siendo el culo del mundo. No, el terreno ahora es el culo del mundo. Ajá. ¿Eh? Es que te dices, no me gusta Karen G. Yo voy mañana. Yo voy mañana. No te gusta. No, me da trepito. Yo voy mañana, aunque sea agrada, pero voy. A mí me gusta Karen G. Tú estás a tiempo. Yo tengo una amiga con una boleta, si quieres ir conmigo. Es verdad. Pero no es para que ella pague. ¿Te hablas? Si tú eres una mujer fabulosa, tú la puedes pagar. Claro. Estás a maravilloso. Claro, porque yo no tengo con quién ir. ¿Conmigo? Que la gente, pues ahora, pero que la gente de mi alrededor no, no pague. Porque son viejos aburridos. Ay, tú. Ahora, la pregunta del Millenium es, Piri, ¿tú vas para Karol G? Desde que me entregas la boleta, claro. ¿Quién te la entregas? Y la pregunta del Millenium es, ¿y Jailín te va a dar permiso? ¿Y Jailín es mi mamá? ¡Oh! 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 Esto es como una palabra estúpida. Una primicia. ¿Qué? Una primicia. Supuestamente Jailín y Tekashi van a estar en primera fila viendo a Karol G. ¡No! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Mendira! Eso sería fabuloso. De eso no se enteró la de ella. ¡Ay, Jailín! Y tú te imaginas, mi amor, dices que Karol G suba a Jailín. Mira, de fuente oficial me lo dijeron. Si no, van vendiendo la boleta, pero ellos van. Mira, si Karol G es perra, mi amor, sube a Jailín. Ay, espérate. Pero tenemos la... La saca, de confiación. No, tenemos la... No, es que ellos no están en esquina. El enemigo del enemigo de mi amigo. Pero una vez Jailín mandaste a una tipa con una peluca de Karol G en un pari de ella, ¿por qué Karol G no la puede sacar? Sí, pero espérate, eso era un conflicto cuando estábamos juntos. Mi amor, no diga eso, que la gente se le había olvidado esta vaina. Estábamos upando para que la suban. No, no, pero mentira. Yo sí veo a Jailín. Es broma, señora. Yo sí veo a Jailín disfrutando del concierto. Y yo sí veo a Karol G haciéndole un saludo. Mi amor, Jailín. La más mirada está. Ella va a decir, Jailín, salimos de ese saco de sal. Habla colombiano, un saludo a Kata. Mami. ¿Qué más? ¿Cómo es da? Saludo a República Dominicana, especialmente a mi hermana de leche, Jailín. Jailín. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué verá acá eres? Era colombiano, no creón. Yo no sé lo que yo hablé. Yo estoy en mal. Mira, yo hablo colombiano perfecto. Deja tu can, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Ahora, como la fuente oficial la tenemos aquí, Piri, cuéntanos tú. ¿Es cierto eso que este Kiki y Jailín estarán en primera fila junto a ti disfrutando de Karol G mañana? Yo no sé, mi amor. No lo diga. Y linda que te quede esa... Así como coquetica, como niña. ¿En tiempo? ¿Y de qué color te vas a poner la peluca para ir para el concepto de Karol G. Ay, yo no puedo estar dando mi outfit, que me voy a poner mañana. Te voy a quedar de allá. Pero aquí es que tú tienes que dar los números. Ya que ya no me asustaste. Claro. Ya no te vas a poder responder. Claro, aquí es que te pagan. Aquí es que tú tienes que dar los números. No, cállate, vamos a ver. Aquí es que te tienes que decir lo que usted se va a poner. Danos la primicia. Danos la primicia. No, pero no tienes una sorpresa. ¿Qué te va a poner, hermanita? ¿Azul o roja o rosada? No sé, que ya me empotó todo. Pero espérate, porque es que este es terrible. Ella dijo siempre que ella no iba para los soberanos. Y yo después la veo. Es que no tenía la boleta segura. Ella estaba segura, mi amor. Antes que Yailin ya llegó la boleta esta. Antes que Yailin. No, ella fue con la boleta de Amelia. No, pero Juanita, porque ya te está abocando. Usted no es oyente, mi amor, lo es el diablo. Ah, pero eso mejor. Espérate. Pero que estas boletas son intransferibles. ¿Eso es intransferible? Sí, sí. Lo peor del caso es que Ana Carolina, que vive, que vive la pobre abajo, con la Piri tirándola al medio. Yo le tiro una a la Piri, Ana Carolina le celebra a la Piri. Mi amor. Claro. Es que este juego de la Victoria. Ya, yo veo, sí. Es que estas dos no tienen renueve. Najayo y Victoria. Paréntesis, Piri. ¿Tú te hiciste un Piri en el ombligo, fue? Párate, déjame ver. Párate. ¡Ay, sí! Piri, ¿por qué no me lo has enseñado? Porque me voy a poner algo como usted. Pero tú eres muy perrito. ¡Ay, qué linda! Ay, yo tengo el mi amor. Voy a poner mi arítico también. Mira qué bandida la Piri se ha dado. ¿Qué? Sí, mañana, no sé, quiero ponerme como cosqueta. Oye. ¿Qué, qué, qué, qué? Quiero ir como en temática, quiero ir así, como con faldita, como simpanti. Para variar la faldita. Simpanti. ¿Qué tú vas a hacer con el? Como con una cosita corta. Si tú vas simpanti, ¿qué tú vas a hacer con el péndulo? No, porque van a ver una media... Sí, porque... Esa es la forma más fina que yo he visto que alguien le ha dicho a un pene. Un péndulo. Un péndulo. Si ella va simpanti, ¿qué va a hacer con el péndulo? Porque cada vez que se mueva, ¿sá? No, porque yo voy a poner unas medias panty. O sea, no voy a tener panty, pero sí medias. Ah, pues te va a parecer a Omega con el yonsu. ¿Cuál yonsu? Yo no sé, pero me dio risa. Coño, Ana. Lo de Ana no me dio nada. Pero eso es viral, un video de Omega con un yonsu. Pero, como chica, acuérdate que ahora no entendió el chiste y se estaba riendo. Ah, 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 ah. Eso es lo que me duele. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero estás rodito, se va a morir, ayúdame. ¡Ay, Dios mío! Esta es mi terapia del día a día. Yo estoy... ¿Entiendes? Y te pagan por esto. Tú debes apagarle a Luigi. No, cuidado. Cuidado, Karina. Cuidado, Karina. Cuidado, Karina. Esta risa es contagiosa. No, sí, lo mejor que hay es eso. ¡Ay, Dios mío! Entonces, Piri, tu outfit va a completar. Vas sin blumen, vas en faldita corta, con media. Mira qué pasa, yo soy de esas personas que a mí me gustaban. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, mira, ¿qué tú te vas a poner? O sea, todo lo que yo he dicho es lo contrario. Yo sé. Tamara sabe. ¿Leru? Ah, pues ven, Jin. Ya yo te leí lo mía. No, pero yo sí quiero verte con una peluca de colores. Aunque es un lío así, Kitty Pongón. O sea, echa el spray de colores y ya es. No, mana. Yo me voy a pedir una fuerte mañana. La Piri va ahí con una blusita corta. ¿No lo viste en el concierto de Yumiko? ¿Quién fue la estrella? Yo me subí arriba del carro y me grabaron. Sí, fuiste tú. Y yo fui con la peluca azul. Yo me acuerdo de eso. Yo me quería poner una peluca, pero yo tengo una migraña. Yumiko no quiere volver después de eso. Es que me le pinché una goma. Cuando yo era Piri, así, te la paro arriba del vehículo. Yo estaba así, Yumiko. Yo dije, el diablo, yo volví para acá. Mira, si Piri se me sube encima, la va a hacer a ti, la mato. Mañana yo voy a hacer un evento fuerte. Tú sabes, yo siempre la hago porque yo soy un personaje. Sí, siempre. Tú eres la real. Señores, vamos a hablar con el público porque la gente de verdad... Ay, sí. Buena idea. La calle está Timbi, Timbi. Sí, la gente necesita desahogarse. Como la calle está Timbi, vamos que la gente opine, que nos cuente cómo está el tapón por el asunto aquí de Karol G. Y también si le quieren dar una idea de outfit a la Piri. No, sí, pero me están atacando mucho en el día porque pensaban que era hoy, que yo iba nuevo. Oye, mañana. Es que mañana es duro, mañana es que me den los invitados. Mañana es que me den los invitados sorpresas. Hoy van todos los niños, los asistrados. Eso sí, tú exageras y acá arriba hoy te... Sí, tú estás teniendo yo entrado al concierto, Piri. Vamos a escuchar el público. Atención. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fugarate Radio. Fugarate, buenas. Buenas. Aló. Cuéntanos. Fugarate, buenas. Epa, ese ven un motor Uber. Fugarate, buenas. Cuéntanos. De lo que es mío, a la luz. Mancito como el avipa negra picando. Pero se parece a sujetos. Sí. De lo mío, ¿qué es lo que es? ¿Cómo ve el tapón? Aló, corazón. Un besote. Hay un besote para ti. ¿Estás en el tapón? Mira, mi amor, Carol G. Que me venga a ver a mí. Pues yo no pago para meterlo en ese tumulto. Ay, Dios mío. Mi amor, ¿y qué tú le recomiendas a la Piri que se ponga para mañana? Cuélgale, cuélgale. Ay, no le cuelgue. Estamos aquí. Fugarate, buenas. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Saludos desde Punta Cana. Ay. Del hermano país Punta Cana. Mi lugar favorito. Me encanta. Viene para el concierto. Ah, ¿vienes para el concierto? Hoy con mis chicas. Ay. ¿Con cuántas vas? Somos cuatro. En fin. Uy. ¿Cómo está ese tráfico por ahí? Muy fuerte, muy fuerte. Ahora, una pregunta bien heterosexual le voy a hacer. ¿Cómo van vestidas? ¿Cómo van vestidas ustedes? Dame el outfit. Bichotas. Bichotas, claro. Bichotas y mucho brillo. Y mucho brillo. Por esa blusita, son crotitos. ¿Y los moños de colores? No, no. Bueno, los besos rojos y no los rojos. ¿Quién anda con la barriguita afuera ahí? Pero aquí hay que decir, niño. Pero cualquiera que lo ve y se entiende. Oye, la comida tú no la puedes calientar y no te la vas a comer. Es que él es como el microondas. Calienta, pero no cocina. Mi amor, pero es que quiero saber, porque a mí me encanta ver a las mujeres en los conciertos en crop top. Se ven sexy. A la sección de mujeres, mándenme fotos de sus outfits a mi DM, que yo voy a ir depurando. Ahí sí. Pero es impresionante cómo está el tránsito, porque están bajando muchísima gente de los pueblos para Santo Domingo, para el concierto. No se puede uno ni más. Tenemos otra llamadita ahí. Gracias a Dios. Que yo hoy tuve que venir temprano. ¡Fogarate buenas! ¡Cris! Mi amor, cuéntate todo. ¡Cris! Mi amor, cuéntate todo. ¡Otro cóctel no, por favor, mi amor! ¿Qué fue lo que dije? ¡Otro cóctel! ¡Corset! ¡Otro concepto! Que otro corset no, por favor. No, es que yo no voy con un corset, mana ni muerta. Tú sabes que eso está lleno de eso. ¿Pero y cómo corset? O sea, porque va mucho con corset. Yo pensé que era... ¡Sí! ¡Fogarate buenas! ¡Pata lluvia! ¡Dejese que tú se visáis! ¿Qué fue lo que tú dijiste, mijo? No se entendió. ¡Ay, señores! Llamen y díganos cómo va el tapón y cómo se están preparando para Karol G en esto que hoy es Fogarate. La capital se está llenando con los pueblos. ¡Embichotada la capital está! Vamos a ver, Fogarate buenas. ¡Qué loco de mío! ¡Qué loco de lo mío! Dime, Abre, ¿dónde tú estás? El tapón. ¡Oye, el tapón está por las Américas prendidos, por el puente flotante, las 25 a todas. ¡El diablo! ¡Y a la pirica! ¡Ahí está el coreo de los Mangalarga, cualquier vaina de Villagolte! Está bien, mi amor, yo lo conozco todavía. ¡Uy!